Casi todas las escuelas primarias de Japón ofrecen almuerzo a sus alumnos. Estos están diseñados con gran cuidado pensando en el equilibrio nutritivo. Mientras los niños comen, la profesora les explica el contenido nutricional. Este pescado pequeño lo comemos entero, hasta los huesos, porque tiene mucho calcio, porque es bueno el calcio para nosotros, hace más fuertes los huesos. Muy bien. Hoy aprendí mucho sobre nutrición, y creo que esto me va a ayudar mucho para cuando sea mayor. Los niños aprenden a conocer su comida y cómo elegir una dieta equilibrada. En estos días se pone mucho énfasis en la educación alimentaria, conocida en japonés como shokuiku. Profesionales de la comida tradicional japonesa o ashoku son invitados a dar clases de shokuiku. La cocina tradicional japonesa o ashoku es muy saludable y está reconocida como patrimonio cultural y material de la UNESCO. Hoy, los niños están aprendiendo acerca del dashi, el caldo que sirve de base para la sopa de miso. Las algas congo le dan a la sopa el gusto humano. El umami se produce cocinando a fuego lento ciertos tipos de algas, mariscos o verduras. La sopa de miso es tan familiar para los niños que se sorprenden de todas las técnicas e ingredientes necesarios para prepararla. Aprendí a usar las diferentes combinaciones de cosas para preparar el dashi y la manera de hacer que la comida sea más sabrosa. Las clases de shokuiku también enseñan a los niños el enfoque tradicional de Japón para cocinar y comer. Más que culinaria, el uashoku contiene la cultura japonesa. Estas clases enseñan la forma tradicional de entender la vida y la comida. Esta guardería es para niños de hasta 6 años de edad. Las lecciones de shokuiku cubren todo, desde cómo se producen los alimentos hasta cómo se consumen. La educación culinaria les brinda a los niños los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñarse de manera apropiada como adultos en la sociedad. Los tópicos van desde el cultivo y la preparación de los alimentos hasta cómo servirlos y consumirlos de forma apropiada. El arroz es el alimento básico de los japoneses. Los niños de esta guardería plantan su propio arroz y lo cuidan hasta que está listo para cosechar 6 meses más tarde. Con su grano recién cosechado, aprenden a hacer bolas de arroz. Así descubren por sí mismos las dificultades y las alegrías de cultivar alimentos. Los niños hacen también los platos para acompañar. Me encanta cocinar. Aprende en técnicas de cocina como cortar, sofreír y freír. Y se les enseña a servirse por sí solos. Los hábitos alimenticios adquiridos en una edad temprana nos acompañan toda la vida. Después de que me explicaran lo confiado que estuvo mi hijo en las clases de hoy, me da la impresión de que está creciendo muy rápido. La educación alimentaria en las escuelas japonesas está ayudando a mejorar la dieta del país. Al enseñar a los niños conocimientos básicos sobre la comida e inculcando en ellos hábitos alimenticios apropiados, las clases de Shokuiku sientan las bases para la salud en su vida adulta. ¡Gracias!